¿Cómo se siente ser parte de Al Dente? Es hermoso porque se conjugan un montón de disciplinas, de técnicas, de artes, pero ser parte de eso es genial, está buenísimo. Poder aportar algo por nuestro es muy bueno. Nosotros agarramos un muñeco en blanco y intervenimos y le ponemos nuestro arte. Entonces básicamente esa técnica a mí me enamoró desde un principio y acá estamos.